Con Madeleine, con Madeleine, con Madeleine, con Madeleine, a San Isidro le irá bien. ...hace floral. Y para comenzar, como tu mamá lo quiso y tu mamá lo pidió, ¿qué tenemos Luis Enrique? Está con nosotros la empresaria Madeleine Osterling y nos trae una cocina refrigeradora, juego de ollas, juego de comedor y juego de sala. Gracias Madeleine, qué maravilla que puedas estar aquí. Gracias mi querida Madeleine por colaborar, por favor. Yo sé y se te nota que estás contenta con el simple hecho de estar aquí. Por supuesto, yo soy madre de tres hijos también. Y la señora, le quiero decir, son los sueños de tus hijos los que estás viviendo, pero es tu propio sueño. Porque un hijo es un regalo de Dios. Y no hay nada que te dé más orgullo, más orgullo que los hechos de tu hijo. Madeleine nos ha traído algo más, Madeleine, cuéntanos. También, no te creo. Sí. ¿Qué más Madeleine? También le voy a dar un aporte en efectivo para ayudarlos a construir el techo de su casa. Para el techo de la casa. Para el techo de la casa. Sí, un aporte económico para construir. Gracias Madeleine. Realmente me parece maravilloso este programa, lo conocí a poco y ahora que he estado acá. Quiero invocar a los peruanos solidarios, a que participen, a que vengan, a que ofrezcan historia, historia de éxito. Me encantaría saber cantar. Tienes un don maravilloso, Luigi. Esta familia tiene un don maravilloso. Lo tiene repartido por todos los hijos que tienen muchísimo talento. Coma Madeleine, Coma Madeleine, Coma Madeleine, a San Isidro le irá bien.